La Premier League lleva dos jornadas disputadas que significan dos derrotas para el Manchester United de Ten Hag. En 15 días se ha disipado la ilusión que el equipo había alcanzado en la pretemporada, donde lograron 3 victorias y un solo empate. Parecía que la era Ten Hag iba a empezar con todo en la Premier League, pero hasta ahora tienen 0 puntos y en la última jornada recibieron senda goleada de 4-0 por el Brentford. Ante esta situación, el futuro de Cristiano Ronaldo ha tomado nuevo rumbo. Desde Inglaterra, la prensa asegura que el United cambia de postura y se plantea una salida del portugués en este mercado antes de su cierre. Ronaldo no ha ocultado su deseo de abandonar el club, el proyecto no le convencía y el tiempo le empieza a dar la razón. Con Cristiano descontento y además de los resultados que lo avalan, el United se plantea una salida del uso porque el clima en el vestuario es demasiado tenso. Y cuando nos referimos a una salida ahora mismo antes del cierre, Cristiano según la prensa inglesa maneja dos alternativas de salida, dos equipos que le permitan jugar la Champions League. El primero es el Borussia Dortmund y el segundo es el equipo que lo catapultó como futbolista, el Sporting de Lisboa. Estos dos clubes tienen asegurado su participación en la Liga de Campeones y se presentan como posible destino de Cristiano. Con la salida de Erling Haaland del Borussia Dortmund, los alemanes ficharon a Haller como recambio, pero sus problemas de salud lo alejarán por unos meses de los terrenos de juego. Ante esta situación el Dortmund fichó a Antónimo de este de 34 años, pero sin duda el robusto delantero no es garantía de goles como si lo fuera Cristiano Ronaldo en caso de ser fichado. Por esta situación Cristiano se presenta como el candidato perfecto para el Dortmund. Mientras que el Sporting de Lisboa también se ilusiona, aunque en lo económico el salario de CR7 es bastante alejado de sus posibilidades. Estas son las dos vías de escape que maneja Jorge Méndez para su representado. Vamos a ver en los próximos días qué rumbo toma el destino de Cristiano Ronaldo, pero sus días en Manchester parecen estar contados.